Otra vez que decís El Quetzal, el Quetzal arriba tirando algo A ver Uy, míralo, míralo el Quetzal, bro Viene un búho a un desnudo aquí a subirse ¿Qué ha tirado? Nooo, qué bonito Quetzal Si no ha tirado nada, no Madre mía No ha tirado nada, ¿no? ¿O sí? Creo que no Abuelo, voy a salir con un búho Cuidado No le dispares Le tenían que avisar para que no lo maten Cachó un Quetzal Cachó un Quetzal en casa ¿Le he dado? ¡Le he dado con la red! ¡Le he dado con la red, bro! ¡No me lo puedo creer, bro! No me lo creo ¡Le he dado con la red, bro, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Le he dado con la red, bro, tío! He disparado tres redes, he disparado dos Y le he dado, tío ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Le he dado con la red, bro! Pero, ¿tú sabes? ¿Tú lo has visto caer, no, Rupert? Yo lo vi, lo vi, tío No, yo lo vi Yo vi la red, nomás ¡Hostia! ¡Ha caído! ¡Lanzando! ¡Mata al piloto! A ver si puedo Tati, que hay alguno que se cree que de verdad te han ganado, eh Espérate, eh Por eso Por eso